que la alegría y la paz del señor reina en sus corazones estamos en el evangelio de mateo capítulo 7 hoy el señor dice no tiren las cosas sagradas a los perros y no hagan a los demás lo que no te agrada que te hagan palabras clave para nuestra vida cristiana valorar lo sagrado valorar la palabra valorar lo que el señor nos ha regalado pero también valorar al ser humano a la persona a mi prójimo amar no hagan lo que no te agrada que te hagan a ti que hacemos hoy amas perdonas vives en comunidad busca la fraternidad busca la unidad en la vida de la iglesia en tu familia en tu trabajo cómo vives hace siempre el bien a los demás te invito a ser mejor cristiano te invito a ser cristiano coherente pero siempre lleno de la alegría de jesús